9. Posibilidades. Cuando te sientes atascado y quieres crear un cambio o una nueva dirección, siempre hay muchas posibilidades a tu alcance. Cada día contiene numerosos caminos que se trazan con cada elección que haces. Decisiones como lo que comes o lo que te pones pueden parecer poco importantes. Cada elección que haces es una oportunidad para cambiar las cosas, pero también puede sacarte de tu zona de confort. Un simple cambio en lo que piensa o hace puede suponer una oportunidad importante. Empieza por modificar tu forma de pensar y reevaluar tu creencia sobre tus capacidades. Podría plantearse un reto observe su forma de hacer algo y, a continuación, fíjese en cómo lo hacen los demás. Puede que haya una forma mejor de completar una tarea o un nuevo programa que podrías aprender en el trabajo. Si te encuentras en una situación difícil, libérate de cualquier sentimiento de ser señalado o de tener mala suerte. Búsquelo positivo. Determina si has estado albergando viejas creencias que ahora puedes dejar ir. Esto le dará espacio a algo nuevo y le abrirá aún más posibilidades. Cuando salga a hacer recados, haga un esfuerzo por relacionarse con la gente y no solo con los conocidos. Tómese su tiempo para entablar conversación con los demás. A todo el mundo le gusta compartir sus pasiones e intereses. Una simple charla puede dar lugar a una aventura maravillosa que antes no te habías planteado. Salga sin un destino fijo en mente y vea a dónde le lleva el día. Puede que le sorprendan las posibilidades que aparecen en un recorrido no planificado. Una mujer abre la tapa de una caja llena de energía y seres místicos. Sobre la mesa, junto a la caja, un espejo refleja su imagen. Un hada, un pez, un fénix y una mariposa aparecen sobre la cabeza de la mujer. El hada puede representar la naturaleza, la capacidad de manifestar tus deseos o la magia que traerán las nuevas oportunidades. El pez puede indicar riqueza, prosperidad o la evolución de tu alma. El ave fénix es símbolo de renacimiento o de resurgir de las cenizas. La mariposa te recuerda que debes seguir cambiando y no estancarte. Las posibilidades están a tu alrededor. Permítete el regalo de recibir sus beneficios. Afirmación Estoy agradecido por mis inconmensurables posibilidades.